Cumbia, cumbia, ja, ja Big Law, what you talking about, work En la H M ¡Gracias! ¡Gracias! Dime Trump, le entiende, no eres presidente Con el tequila, salí limón De repente, el otro, otro pasón De repente, traigo gotazón De repente, soy el más cabrón Vieja, vieja esta buena, yo le quito el calzón De repente, el saldo, mi vermuto, el calzón La gremona, el rompe, el pecho, el pecho de vieja So hot, claro, digo, digo lo que digo 100% gano, gano, representando latinos So, blue jumpers and jumping, jumping this guy Let's take a photo shot, I'll be like you la en la Un diamero, asesinos, panilleros Banta, banta, no, jugando Yeah, we track in un acero Catch you, catch us, rock and pizza Representando a Kika, devolvo a la chuma Puma, bolsos, dos aguitas, compando Chibarones, bones, bones Y la migra, traigo un duerno Como dueto, quinta, niña, cargas, cargas Mi gente, tu casa, mi gente Tu casa, mi raza, que trabaja Que es, que es de chingar Mi gente, donde está mi gente Dime, traba, hay gente Pues presidente, con el tequila ¿Dónde está mi gente? Dime, traba, con la, con la piel pasa Subiendo a palitas como un ching, sa, sa, sa En el estudio, en el estudio En el estudio, conmigo, 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 siempre close Pago, como soy front Go, go, me vale más Si te burlas de mí Y a veces no me fue tan gran, gran maquis Muchos otros me quieren ver sufrir Mi gente, traba, con el tequila Mi gente, tu casa, mi gente Dime, traba, hay gente ¿Dónde está esa sala que trabaja? Que es, que es de chingar Por eso Mi gente, ¿dónde está? Sí, 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 sí Y me traba el gente Y me presenta Porque el tequila Y la cosa Y ni ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y es que esa me grita Pero tiene, tiene movimiento Música 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 Por ahí viene bailando mi nombra Del San Juan, del San Juan Por ahí viene bailando mi nombra Del San Juan, del San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi nombra, mi nombra A la fiesta de mi patrón Va mi nombra, mi nombra Mira, mira huicho Ahí viene, son los saltaritos colombianos Banequique Banequique Por ahí viene bailando mi nombra Del San Juan, del San Juan Por ahí viene bailando mi nombra Del San Juan, del San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi nombra, mi nombra A la fiesta de mi patrón Va mi nombra, mi nombra Victor Hernández Y el zapato Mayra perto En la fiesta de mi patrón En la fiesta de mi patrón En la fiesta de mi patrón en el baile Baila, 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 longuita, bailala Aprovechate de ella, no hay otra más Conociendo el anaco por aquí, por allá Conociendo el anaco por aquí, por allá Baila, baila, longuita Bailala, aprovechate de ella, no hay otra más Baila, baila, longuita, longuita Bailala, aprovechate de ella, no hay otra más Conociendo el anaco por aquí, por allá Conociendo el anaco por aquí, por allá Chonarosa, Pinto Sol, Honey Boy Una venenosa combinación Baila, 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 Entré a la fiesta donde me había dado Caminaba de lado pues andaba Fui directo al escenario para poner Y a media canción me dio ganas de bailar Fue bien a morenita, cuerpo, cuerpo sin igual Me dejó sin palabras ni nada Pareció te, te ya decó Tenía hipnotizada toda la hora Quiero bailar con esa morenita Me gustó por forma que muevo sin dita Quiero hablar con esa niñita Que venga por acá haciendo de la fiesta Quiero, la, 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 la Yo quiero bailar contigo Contigo So, lo, la, 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 la par Vámonos, vas a cruzar, a cruzar Y para, y para, y para Suena, suena Chonarausa, esto es puso, puso bueno Que el baile tenga, tengan esos ojitos morenos Una, es una explosión, da, con, da, combinación En cada continente, re, que suena esta canción Quiere, quiere ser culpable, de que la fiesta no pare Chonarausa, sol, sol, haciendo despapalle Un buen rap, un rap, y no fue casualidad Ciento, cien por ciento, música, pura, pura calidad Quiero bailar con esa, con esa morenita Me gusta su forma, te mando su morir Quiero bailar con esa mirenita Que venga para acá, cien por cien por de la fiesta Quiero, baila, baila Quiero, quiero bailar con ellos Y para, y para, y para, y para... Y para, y para, y para... Vámonos, vas a cruzar A cruzar, y para, y para, y para, y para... Y bailar Y bailar Diez Noche, noche vamos a bailar Vamos a tomar Vamos a olvidar todos los problemas Aquí con John Arauz Quinto son Pony Boop Una venenosa combinación Vamos a gozar a bailar Bailando a la noche Ha, ha Bailando a la noche Cobras, cobras, está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar un cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la es venenosa Y no quiero hacerle marcar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar ¡Bailando a la noche! ¡Bailando a la noche! ¡Ah! ¡Una rígula! ¡Ondulante! La cobra está un poco nerviosa, yo la tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Es que la cobra es de nozosa, yo quiero, quiero hacerla enojar Te voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar La voy a encargar La voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Yo soy, soy campeante de miedo Yo soy, soy campeante de verdad Mi hechizo logrará Yo he deje de amar Mi vida vencerá Su campeante de verdad Por, por ti Por, por ti Por, por ti Por, por ti El, el paso del gigante El, el paso del gigante El, el paso del gigante ¡Suscríbete al canal! 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 Ritmos en igual, nadie, que quede sentado Todos, vamos, vamos a bailar Baila, baila, baila esta cumbia Ritmos en igual, nadie, que quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmos en igual, nadie, que quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmos en igual, nadie, que quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia